Tiene la palabra la señora diputada Marcela Rodríguez. Gracias, señor presidente. Yo voy a ser muy específica porque comparto algunas de las cosas que se han dicho en relación a los avances en cuanto a la prevención y también los límites, así como algunas de las deficiencias de esta ley, pero me voy a centrar específicamente en una. Y antes que eso, quiero recordar acá a un compañero que dijo, recordemos la negra historia que han tenido las iniciativas parlamentarias. Y todas las sabemos, y todos los que estamos y las que estamos acá desde hace muchos años, y los medios de comunicación también saben, que el lobby de las tabacableras ha sido terrible. Ahora bien, lo cierto es que la mayoría, si no todos o todas las representantes, van a decirme, la verdad es que esta vez no hubo el mismo lobby. Y yo creo que es cierto. Ahora, si no hubo el mismo lobby, la pregunta es por qué. La pregunta es porque no nos perjudica. Y no nos perjudica porque en realidad hay un artículo que es el artículo clave, por lo menos para quienes somos adictos, y que tiene que ver con los ingredientes. Y acá lo he dicho claramente a uno de los compañeros, se ha cedido. Y lo tenemos que decir a la población. Si se ha cedido, no podemos engañar a la población. Yo como fumadora no permito que otras personas que han padecido que un Estado no le protegiera los derechos antes, y no se los esté protegiendo ahora, sea además engañada por este Congreso. Y les voy a leer lo siguiente. El artículo 15 es el que regula exactamente el límite de los contenidos de alquitrán, nicotina y monóxido de carbono, que son efectivamente aquellos elementos, ingredientes que más dañinos son en relación a la adicción y toxicidad de los cigarrillos. En relación al alquitrán, se establece que para el primer año será un límite del 10 miligramos a partir del segundo año, 11. Yo tengo un proyecto que establece en 0,4 miligramos este límite. Para el nicotina, 1,1 miligramos y 1 para el segundo año. Y para el monóxido, 11 miligramos y 10 para el miligramos. De 10 miligramos para el segundo año. Yo hice un pequeño estudio de mercado, muy casero, de lo que hay en el mercado, siendo un kiosco. Le digo qué es lo que hay ahora en el mercado, qué es lo que se está vendiendo. Esto le permite ser más adictivo que lo que se vende actualmente. En este momento, por ejemplo, de alquitrán, 7 miligramos, nicotina, 0,5, cuando acá se le está diciendo 1,1. Monóxido de carbono, 7 miligramos, cuando acá se le está diciendo 11. Sigo sacando, para que vean que no es uno solo, 7 miligramos de alquitrán, 0,5 de nicotina y 7 miligramos de monóxido de carbono. Lamentablemente está tan chiquito que lo tengo que leer con una lupa, ni me sirvan los de previsia. Alquitrán, 10 miligramos, nicotina, 0,6, monóxido de carbono, 10 miligramos. Todo más bajo. Esto está difícil, sí. Para que vean qué dificultades tiene la gente para leer esto, para saber qué información tienen. Pero esto le voy a decir algo más. Alquitrán, 7, 0,7 de nicotina y monóxido 7 miligramos. Y el que más tenía en todo el mercado, tiene 12 de alquitrán, es decir, apenas un miligramo más que lo que se permite acá. 0,8 de nicotina, cuando acá están diciendo 1,1 de nicotina. Y de monóxido 11 miligramos, que es exactamente lo mismo. Es decir, la media del mercado, si todos los productos del mercado, tienen menos porcentaje en los ingredientes. Y le estamos permitiendo a las industrias tabacaleras que los hagan más adictivos. Esto, en una de las industrias tabacaleras, que imagínense que tuve que usar la lupa para leerlo, que dice efectivamente cuáles son los ingredientes. La otra industria tabacalera, y que los muestro así porque con esto ya se van a dar cuenta cuáles son los más vendidos, no necesito decir las marcas, pero son de los más vendidos en el mercado, ni siquiera tienen la composición de los ingredientes para que la gente pueda saber. Por lo tanto, nosotros vamos a salir votando esta ley y la gente va a pensar que nosotros ponemos límites reales a los ingredientes. El proyecto más serio que hay, que es un proyecto de Harvard, efectivamente dice que a partir de 1997 y el 2005, se suben los niveles de nicotina en un 11% y que a partir de allí, este aumento de los niveles de nicotina sigue siendo constante el aumento, aunque fluctúa. Pero además, esta posibilidad que tienen en este momento las industrias de no poner en los sacados de cigarrillos siquiera los ingredientes, impiden a quien es adicto saber por lo menos cuál tiene menos ingredientes que dañen o por lo menos sean menos dañinos. Así que yo voy a proponer, yo lamentablemente, quizás no sea la más inteligente, pero como representante del pueblo, yo no quiero ceder ante los más poderosos, probablemente no sea la más inteligente como han dicho acá otros compañeros, creo que estamos acá para hacer frente a los más poderosos de la nación, que le hacen daño a nuestra aprobación, y voy a proponer que se modifique este artículo particular.